Escúchalo bien, no suelto sin esfuerzo Estás en guerra, pide refuerzos Que todo el mundo sepa que estás ahí Estoy en la jungla, buscándome a mí Ten cuidado bro, en cada árbol víboras Siempre rodeado de plantas carnívoras A mí vuestras historias me suenan ridículas Apagad la tele, dejaos de películas Mi mierda está sonando en tu reproductor Mejor que no se lo enseñes a tu productor Aquí llueve mucho, hace mucho calor Por eso todo crece y no le dan valor Es de otro color, tiene otro nombre Los niños gastan mirada de hombre Vamos, responde Estás al borde ¿Por qué te escondes? Yo solo soy acorde y suelto lo que corresponde Lo que corresponde Cambiar mi mundo, lo pongo en orden Lo que corresponde Cambiar mi mundo, lo pongo en orden ¿Susstedren Spanish? ¿Por qué te escondes? Gracias.